Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez. ¿Estáis despiertitos? Vamos a hacer trigonometría, ¿vale? Vamos a empezar con un triángulo muy sencillo. En otro vídeo grabaré un vídeo de un triángulo un poco más complicado. Tenemos un triángulo rectángulo. Es importante que sea rectángulo porque si no, todas las fórmulas que voy a explicar ahora no se pueden aplicar. Si el triángulo no es rectángulo, habrá que dividirlo en dos. Aquí tendríamos un triángulo rectángulo, aquí tendríamos otro. O tendríamos que recurrir al teorema del seno y el teorema del coseno que veremos también en otro vídeo. Pero en principio, si tenemos un triángulo rectángulo como éste, es muy sencillo de hacer, ¿vale? Muy sencillo si os sabéis tres fórmulas. Tres. Tres. Tres no. Tres. La fórmula del seno, la fórmula del coseno y la fórmula de la tangente. Ya expliqué en otros vídeos que es el seno, que es el coseno y que es la tangente. Bueno, pues en un triángulo rectángulo, ¿vale? Tenéis que saber siempre identificar la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo, el que está enfrente del ángulo recto. Da igual que os lo den así o que os lo den así. Este triángulo también es rectángulo, estos son 90 grados aproximadamente. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo? Esta. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo? Esta. Es el lado siempre más largo. Los otros son catetos. ¿De acuerdo? Recordad el teorema de Pitágoras. Bueno, pues en este tipo de triángulos tenemos la hipotenusa y tenemos dos catetos. Si a mí me dan este ángulo, este cateto no será un cateto cualquiera. Si a mí me dan este ángulo, este cateto será el cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque es el que está enfrente. Y este cateto no será un cateto cualquiera, será el cateto contiguo. ¿Por qué contiguo? Porque está al lado. Es el que está al lado de mi ángulo. Contiguo si está al lado, opuesto si está enfrente. Bueno, pues si tenéis en cuenta esto, ¿de acuerdo? Esto ya no hace falta. El seno, el coseno y la tangente tienen tres fórmulas especiales. Fórmula del seno. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Muy importante es esta fórmula, ¿vale? Fórmula del coseno. Cateto contiguo partido por hipotenusa. Fórmula de la tangente. Cateto opuesto entre cateto contiguo. Opuesto entre cateto contiguo. Vale. Cuando tenemos estas tres fórmulas en nuestra cabecita, por favor aprendérolas, son muy importantes. Se utilizan aquí, se utilizan muchísimo también en física, en los planos inquilinados, por ejemplo. Bueno. Cuando tenéis estas tres formulitas en vuestra cabeza o en una chuleta al lado de la mesa, para poder hacer el ejercicio por lo menos, hay que intentar ver cuál de las tres necesitamos para resolver nuestro ejercicio. Dependerá de los datos que tengamos. En este caso tenemos el ángulo, con lo cual alfa lo tenemos, y tenemos este cateto. Este cateto es el que está al lado del ángulo y es el cateto contiguo. El cateto contiguo me serviría esta y me serviría esta. ¿Qué me piden? Me piden la altura de este triángulo. Me piden esto. Si me piden la altura, me están pidiendo el cateto opuesto. Bueno, pues ¿cuál de las tres fórmulas relaciona cateto opuesto con cateto contiguo? Esta. Y como es esta la que relaciona esas dos, la que tengo y la que me falta, entonces utilizaré la tangente. Y pondré que la tangente de 60 es cateto opuesto, h. Cateto contiguo, 20 metros. Y por tanto, ahora solamente tendré que despejar la h para terminar el ejercicio. El 20 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y aquí tenéis dos opciones. Una, que os deje en la calculadora, con lo cual cogeré la tangente de 60 y la haré. ¿Vale? La multiplicaré por 20 y habré terminado el ejercicio. O, que no os deje en la calculadora y el profe os pida que lo dejéis indicado de la forma más simplificada posible. En ese caso, si no os dejan la calculadora, os tenéis que aprender de memoria la tangente de 60 y la tangente. Ya os haré un vídeo para que recordéis el seno, el coseno y la tangente de 30, de 45 y de 60. ¿Vale? La tangente de 60 es raíz de 3. Esa será mi altura en metros. Que no se os olvide poner las unidades en metros. 20 por la raíz de 3. Lo que me dé. ¿De acuerdo? Y con esto habríamos terminado el ejercicio. Fijaros que hay que saber estas tres fórmulas y ver cuál de las tres contiene mi dato y mi incógnita. Cuando la tenga decidida, podré elegir entre seno, coseno y tangente. ¿De acuerdo? Como siempre, practicar y practicar y practicar y aprobaréis. Nos vemos en clase chicos. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.